¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale chicos Y el día de hoy ha llegado el parche 13.30 Parche del que tanto se ha hablado en las semanas anteriores Porque recordemos que Epic había estado en vacaciones unos días Y ha vuelto, ha vuelto con el chapuzón de verano chicos Todas las nuevas cosas, filtraciones, modos de juego Que va a pasar con los coches y demás Acá en este video Así que si eres nuevo en el canal te recomiendo que te suscribas Para que no te pierdas nada del contenido de Fortnite Pues relacionado a desafíos y a todo lo de Fortnite básicamente Chicos, así que no siendo más Comenzamos Lo primero que tenemos chicos a la pena centrar Es que para las personas que hayan comprado el Starter Pack Ahora van a tener un nuevo estilo La skin de Yellow Jacket va a tener un estilo en negro Sería algo así como Black Jacket Pero no le han cambiado el nombre Sigue siendo Yellow Jacket Solo que ya no tiene chaqueta Que está guapo, estilo gratis Tanto para la mochila como para su pico Me parece cool Y para estas skins que cambiaban de color y demás También vamos a recibir un estilo de vida nocturna Que me ha parecido bastante, bastante guapo También esto va ligado a unas skins que se han filtrado Que les voy a estar mostrando más adelante Chicos ¿Qué más tenemos? Que para las personas que ya tengan esta skin del unicornio Van a tener un estilo adicional Que es como el unicornio oscuro Pero así, ostras Nada importante Para las personas que hayan tenido en plan el unicornio ya comprado Van a recibir como el unicornio oscuro Que me ha parecido muy guapo Aparte vemos el guiño como al pico oscuro ¿Se acuerdan? Como el cuernio Me ha parecido cool, me ha parecido cool Estilos que nos regalan sin más Simplemente por skins que ya hemos comprado Y que nos meten un estilito nuevo Mola cuando Epic hace hechos Chicos Yo sé que lo que todos estábamos esperando esta semana Eran los coches ¿Qué va a pasar con los vehículos que tanto nos prometió Epic? Pues resulta que no están Y tú dirás Cris, ¿cómo así no han metido la nueva mecánica de los coches? No, o sea, literalmente es que no están O sea, literal Quitaron los coches de Fortnite Ya no hay Si vas a picar metal Chúpate un huevo No puedes picar metal Porque han quitado todos los coches del mapa Supongo yo Dicen Porque nos ha llegado un correo A todos los creadores de contenido de Fortnite Respecto al tema de los coches Dice Sin agobios Se está investigando el rendimiento de los coches De momento Se han retirado gran parte de los vehículos de la isla Gran parte Te digo yo Es que los retiraron todos Entonces yo creo que es que están como No sé yo si balanceando Si están esperando que se baje un poco más el agua Si han tenido problemas con los vehículos y demás Pero bueno Que la cosa es que no están Pero Lo más probable chicos Es que estén Es que Es que este fin de semana Tienen que estar O sea Tienen que estar bastante pronto Porque esto va ligado A la otra cosa Que nos ha llegado a los creadores de contenido Que dice Resurgimiento de nuevas ubicaciones Al retroceder el nivel del mar No solo han emergido Las ubicaciones actuales Sino También Algo distinto Y un nuevo desafío Yo creo que esto hace alusión A lo que ya veníamos hablando De toda la De toda la Zona de Atlantis Ya tengo más videos hablando de eso Se los dejo en una tarjetica Para que vayan a revisarlos No me quiero extender mucho acá Porque son como teorías De lo que será la nueva ciudad Pero decirles que ya está en el juego Y que en menos de una semana Dos semanas Ya vamos a tener Tanto los vehículos Como la nueva ciudad Les estaré avisando Cuando pase eso Acá en este mismo canal Chicos Que más tenemos Tenemos que para la gente de móvil Vamos a tener el torneo Para ganar las skins de Samsung Galaxy Que ya también hice un video Hablando de eso Se los dejo en una tarjetica Han modificado para móvil La forma en como vas a poder organizar el HUD Ahora es como Hiper mega ultra personalizable Me ha parecido súper guapo Que la gente Que la gente de Epic Hubiera hecho como este soporte Yo lo estuve probando No soy jugador de móvil Así que no entendí muchas cosas Pero me ha parecido guapo Como que entre más opciones De personalización tengamos Muchísimo muchísimo mejor Y dentro del correo También nos ha llegado Que vamos a tener Otra vez modos de juego Que van a ir cambiando El que tenemos el día de hoy Es un modo de juego sin armas Solamente tenemos Como lapas Y C4 Como solamente armas Cosas que puedes lanzar Granadas Y estos ítems Que puedes lanzar Pero no vamos a tener Ningún tipo de arma Lo estuve probando De momentos tan duros Estuvo chévere Yo creo que este modo en escuadrón Va a ser una jodida Pasada chicos Y ahora si A lo que vamos Skins filtradas Tenemos muchísimas skins Esta semana Y todas y cada una Más guapa Eh mi muñeco Lana No 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 F F por F por Eh mi martillo Mi martillo Mi martillo Lana Dame 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 No Chava acá Quita No me vuela Ese tampoco es tuyo Ese tampoco es tuyo Ahí Si 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 Ahí Quieta Nada Vuelvo Que Ya me lo tiene más mordido El martillo Yo no sé Pero le encanta El jodido martillo Lo que vinimos Vamos Skins chicos La skin de Galaxy Esta super guapa Ya la habíamos visto Ya habíamos visto la imagen Pero ya la tenemos dentro del juego Ya la podemos ver en plan En el selector de skins Esta muy bonita Realmente esta lo que esperaba Esta super super guapa Skin legendaria Tener en cuenta que la vamos a poder desbloquear Por medio del torneo Que ya les había comentado Pero que si no podemos participar en el torneo Al ser legendaria la vamos a encontrar en la tienda por 2000 pavos O vamos a tener un pack Que ya les estaremos tomando más adelante Siguiente skin Continuamos con este estilo Por eso nos han dado el estilo nocturno Continuamos como con esta onda de las skins Que en plan les baila la ropa Están A mi estas skins me parecen super guapas Ya te digo que no te rentan a llevarlas Porque la gente te ve a kilómetros y kilómetros Han metido No sé por qué solo han metido chicas Pero bueno Tenemos tres nuevas skins Así que seguramente las veremos en la tienda pronto Y recordemos que esta es como la skin oficial Del modo de juego Fiesta Fiesta Royal Creo que se llama Entonces asumiría yo que Vamos a tener algún evento pronto Dentro de este modo de juego Y por eso han metido las skins Igual y algo relacionado al cumpleaños Pero ya les digo que el cumpleaños De Fortnite de este año Una lástima Una lástima Por lo que es que da vergüenza Da vergüenza Ya hablaremos de eso Que más tenemos Una skin en plan Como de una chica Toda guapa Como Con mi busito negro Y que tengo estilos Y mi busito Y mi busito rojo Y guapa 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 me ha parecido Que más tenemos Tenemos una skin que es igualita La Zoe Y tu dirás Cris cual es la Zoe La Zoe es Esta skin O sea Yo las vi Y me parecieron Es que es jodidamente igual Es jodidamente igual Por cierto a la mía Le hace falta Miren A la mía le hace falta Un pie Por eso es La skin caída Dentro de Los puntos que tengo Porque se le cayó Una patita Pero bueno Es una guerrera Esta es igualita A la Zoe Pero del capítulo 3 Pero ya te lo digo Yo que es que es La misma skin Solamente que Del capítulo 2 Perdón Pero es la misma skin De la Zoe Chicos Una skin a la que yo pensé Yo dije Mira Si hay algo A lo que Epic No le puede sacar Más dinero Es a la banana Porque es que Tenemos banana robot Tenemos banana Halloween Tenemos banana espía Tenemos banana madura Tenemos mil bananas Pero lo que a mi Nunca se me ocurrió Es que claramente Para sacar un nuevo estilo De la banana Lo que puedes hacer es Pelarte la banana Como así que Epic Ha decidido Pelarse la banana Y traernos esta skin A mi Les voy a ser honesto No lo vi venir O sea En el momento que la vi Dije como Obvio O sea La podían pelar Y sacar una nueva skin Se llama Un peli Es como la banana pelada Flipo con Flipo con la gente de Epic Son unos Son unos putos amos O sea Saben Saben Como jugar Con Con Ahí con uno Para Toma mi dinero Epic Toma mi dinero Epic Que más tenemos Tenemos Bueno Un par de skins Como tóxicas Que es igualita Es muy parecida A esta chica de Valorant La verdecita Viper De donde trajo Ese personaje en Valorant Pero bueno Tenemos esta Tenemos esta Skin tanto en versión Femenina Como en versión Masculina Mira de pronto Algunos de ustedes Les puede gustar Tenemos estilo Con y sin máscara Siempre se agradece Cuando meten estilos Como diferentes En las skins Esta me ha parecido Súper bonita En plan El hombre de pruebas Este que metes en los Claro Como ahora vamos a poder Manejar en coches Por eso nos dan esta skin Para que nos estrellemos Tiene todo el sentido Del mundo Mira no Acaba de caer en cuenta Que guapo Que guapo Epic Te la sacas Te la sacas Con estas skins El parche me ha parecido Una mierda Pero en cuanto a skins Ha estado super bonito Todo La skin Mola que te cagas Pañoletica Sería guapo Que a futuro añadieran Estilos para cambiarle De color Me parecería Una jodida pasada Otra skin Con y sin capota Nada del otro mundo Tenemos esta skin Que me ha parecido Cool No sé La vi Y me pareció bonita Por 800 paus Y esta me ha parecido Súper guapa Y es la skin De la hamburguesa Pero en chica Igual Y de pronto Saquen esta misma Pero con tomate Y volvamos a tener La guerra de comidas Porque era un muy buen juego Cool A mi me parecía O sea No es como Buah Mi modo de juego favorito Pero no estaba No estaba tan mal Adicional a eso Chicos Tenemos dos skins Que no tenemos Como miniaturas todavía Por así decirlo Pero si tenemos Que ese peluche es mío Lana Mío Chavaca No le puedo dejar nada No le puedo dejar nada Porque me lo muerde todo Tengo todo Todo Miren Tengo todos los peluches Ahí arrumados Porque es que Es que Estos dientecitos Destruyen lo que tocan Eh Bueno Tenemos dos skins Adicionales Chicos Skins que De pronto ya han visto Bueno una de estas Sé que ya la han visto Pero como que se ha modificado La miniatura Así que seguramente La tendremos en la tienda Pronto Y es la skin De El Longo Del champi Del champi Hombre este Que me ha parecido Cool Es una skin bonita Y vamos a tener Y vamos a tener Este Este astronauta Que es compañero De la skin Que ya tenemos En el pase de batalla Y esto va relacionado A una nueva ubicación En el mapa Que ya les estaré mostrando Que más tenemos Tenemos la skin Del pez de Aquaman O sea Tenemos un montón De skins super épicas Esta semana Que la de la banana Que la de la chica La de la chica hamburguesa La del pescadito La de galaxy La del hombre La del hombre este De pruebas de vehículos Y demás Tenemos skins Muy muy guapas Para esta Para esta semana Chicos Maletas La skin de galaxy A través de su propia mochila Un par de mochilas adicionales Un par de mochilas adicionales Nada del otro mundo Picos Un par de picos adicionales Los picos de galaxy También Y los envoltorios El envoltorio de galaxy Que ya les enseñé Ya hice en el video Del torneo de samsung Explicó como Obtener este envoltorio De galaxy Completamente gratis Y ya les digo yo Que esta super guapo Se los mostraré Ahora más adelante Tenemos que adicional Van a meter paquetes O sea Se vinieron por boca y nariz No metieron nada de cumpleaños Pero metieron Ahí En la patata de la nostalgia Porque han metido Como un paquete De recuerdos Para llevar Como mochila Que es el típico sillón De fornite Que siempre está En la punta de la montaña El tele Me parece super guapo Con la imagen Antes de los eventos El gnomo amarrado Que no me pareció Tampoco la locura Pero la maleta del moa Y me ha parecido Una jodida Pasada Me ha gustado mucho Esa mochila Va a ser un conjunto Que van a vender No se sabe el precio Pero va a estar guapo Otro conjunto Es el conjunto De la skin Esta Que se parece a Willyrex Que es como Tiene la sonrisa Y la cara de Willy Es super guapa Tenemos como accesorios Mochila Los dos diferentes Helados Y la pizza Y como picos Pues las maquinitas Estas para sacar helado Las cucharas Estas para sacar helado Me han parecido Guapas 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 Que más tenemos Que posiblemente Tanto la skin De la Zoe Del capítulo 2 De la banana pelada Y de la chica esta Que tiene toda la pinta De cuánto vale tu outfit Van a venir en un pack En un pack de verano A saber Qué precio va a tener Pero bueno Que igual y de pronto Puede que rente Yo en lo personal Tenía pensado Pillarme la del banano Igual y de pronto Renta un poco Comprarse Comprarse el pack Tenemos adicional Que la skin de Samsung Se va a vender También en un pack Yo creo Que al ser algo Promocional Lo que podríamos Llegar a tener Si se dan cuenta En el pack No viene el envoltorio Porque el envoltorio Lo vamos a conseguir De forma gratuita Jugando en el torneo Pero la skin Yo creería Que no va a poder Costar más de 2500 pavos Por lo que va a estar En un torneo Y demás Esperemos a ver Samsung y Epic Cómo logran llegar A un acuerdo Para esta skin Pero espero que no sea Como con un costo Muy excesivo En la tienda Porque realmente Tengo muchas ganas De pillarla Me parece súper bonita Chicos Van a venir Cuatro ítems La skin La mochila El El envoltorio Que ese ya es El que conseguimos gratis El ala delta Perdón Era lo otro Que no lo puse acá Y el pico Chicos Bastante Bastante guapo Como se pueden dar cuenta Así se ve el envoltorio In game Me parece Una pasada O sea Las armas se ven súper bonitas La punta Como de un color azulito Me parece súper cool Creo que una cosa Que debería meter Epic Para poder personalizar De cara al futuro Sería la estela Que dejan las balas O sea que así sea Que lo vea solo uno Para no dañar el gameplay De otras personas Pero imagínate por ejemplo Lo vi en Valorant Y me parece una pasada Que digamos Yo disparo Y yo personalizo Para que la estela Para que la estela Que deja la bala Que yo dispare Sea de un color O sea de fuego O sea ¿Sabes? Alguna tontería Creo que de cara al futuro Ya que tenemos tantas cosas Que se le pueden personalizar Estaría guapo Que me tiran esto O sea Como personalizar más el HUD Que me parecería una pasada Y personalizar la estela De las balas Muchas cosas Que Epic Toda tiene por hacer Fortnite ya cumple Su tercer año Yo creo que ya estamos En un punto de estancamiento Respecto a la personalización Como que Antes Sentíamos que avanzábamos mucho Y ahora como que Es más de lo mismo Esperemos que Esperemos un rediseño pronto Porque Porque si lo necesita Y hablando de 3 años Chicos Cumpleaños Número 3 Que Lamentable Cumpleaños Número 3 No tenemos de momento Nada Dentro del juego Relacionado Dentro de Fortnite Battle Royale Dentro de salvar al mundo Y un par de cosas Está esta mochila Igual y de pronto La vamos a ver También en el Battle Royale Pero están de momento Los archivos de salvar al mundo Una héroe De salvar el mundo De cumpleaños Otro de dinosaurios Porque estamos en el evento De dinosaurios ahora mismo Dentro de salvar al mundo Otro héroe que va a salir Para salvar al mundo Y nada Simplemente lo recalcaba Porque es lo único Que tenemos de cumpleaños En el parche Dentro del juego Espero que nos vayan a meter Como alguna actualización Sorpresa O algo Que esté Hiper mega Encriptado Que no se haya logrado encontrar Porque es que No mola Que no celebren el cumpleaños A menos Que vayan a retrasar El cumpleaños O sea No celebrar el cumpleaños De Fortnite Desde que salió Salvar al mundo Sino que lo comiencen A celebrar dentro De Fortnite Cuando sale El Battle Royale Pero no lo creo No lo creo Porque si nos vamos A la página De Fortnite.com Hay un mensaje Donde dice Que este año Las llamas De cumpleaños Que van a salvar al mundo En todos los cumpleaños De Fortnite No van a estar Que en el 2020 No van a estar Así que yo creo Que no lo van a celebrar Este año Me parece triste Me parece triste Porque molaban mucho Cuando O sea Como que tú celebrabas El cumpleaños Con Fortnite Sabes Era como Buah Que guapo El cumpleaños Respecto a cambios del mapa No tenemos nada Muy importante Tenemos en la parte superior Izquierda Esta isla Donde ha llegado La nueva facción De vicios Estos rastreros Vamos a poder cumplir Un nuevo desafío Ya les estaré subiendo Este desafío En horas de la tarde Para que estén pendientes Del canal Porque está bastante Bastante guapo Tenemos adicional Que se han metido Nuevos ítems de oro Pero no los he encontrado Dentro del mapa O sea Sé que los metieron Porque están dentro De los archivos nuevos Por así decirlo Pero no los he encontrado Dentro del mapa Así que igual Y de pronto Significará Tal vez El regreso De Midas A la isla de Fortnite A la isla de De Apolo Y de pronto De pronto Puede ser Puede que no También no No me gustan Muchas teorías ¿Qué más tenemos? Tenemos que Se han metido Dentro de los archivos Del juego La nave espacial En la cual Se estrelló La skin Que teníamos En el pase de batalla Y la skin Que vamos a ver En la tienda Y así más o menos Se va a ver la zona Cuando baje un poco más El agua Porque de momento El agua Pues no ha bajado Pero cuando baje Así se va a ver Chicos La nave estrellada Igual Igual Y esto está relacionado A los siete Igual Y esto está relacionado Al evento Que vamos a tener Al final de temporada Igual Y está relacionado Amigas Igual Y no sabemos A qué está relacionado Porque Epic Epic Por favor Dinos Dinos ¿Qué pasa Con la historia? Me caga Que me caga No saber Qué pasa Con la historia De Epic Es un Jodido desastre O sea Parecen estas Estas películas De cine independiente Que te cuentan Treinta segundos De la historia Así como súper enredados Con un montaje Que nadie entiende Es como Epic Por favor Ponte serio ya O sacas una cinemática Y nos explicas Lo que hemos vivido Pero llevamos Tres jodidos años Siguiendote el hilo Para que Para que hagas Estas tonterías Y no nos digas De qué coño Va la historia de Ford Es un sinsentido Simplemente por Meter skins guapas Y ya chicos Controlando un poco Ya más mis chacras Básicamente Eso fue todo por hoy Fue un gustazo Haber acompañado Esta actualización Haberles traído Las noticias Así que Les agradecería Si pudieran dejar Un buen me gusta Si pudieran suscribirse A las personas Que se aguantaron Mi gritería Hasta el final del video Vas a decir Coño Si me aguante esto Me aguanto lo que sea Así que te puedes suscribir Dejar un buen me gusta Tampoco estaría mal Apoyarme en la tienda Con el código de Chris HR Gran spam Código de Chris HR En la tienda de Fortnite Y básicamente Eso era todo No siendo más Nos vemos en el próximo Gameplay directo O lo que proceda chicos Ahora si Chao chao Gracias por ver el video